y loquitos y loquitas bienvenidos a otro vídeo como hacer el test drive de la yamaha tracer la yamaha m309 tracer que se compone básicamente la misma m309 pero carenada y más destinada al touring está lloviendo mucho cierto bueno tenemos un motor de tres cilindros con el cilindro ubicado hacia adelante que tiene la moto en tecnología control de tracción abs tres modos de conducción bueno ya la prueba bastante y la verdad es que es muy muy excitante el modo de aceleración que tienen estos montos de tres cilindros eso es una belleza buena comparación de la mt-09 la naked esta tiene las sillas son más cómodas más cómoda tiene tenemos el protector nos protege el viento del agua aunque si hubiera sido un poquitico mejor que un poquitico más alta donde no sé si se puede graduar parece que es con herramientas pero no sé en la idea es que fuera un poquitico más alta de resto excelente a ver prendamos tiene las estacionarias puestas bueno que le voy a mostrar algo entonces ella tiene su panel de instrumentos es muy completo y aquí manejamos a no manejamos pues los odómetros nos dice cuál es la temperatura externa 21 grados la temperatura interna 55 24 mil 846 kilómetros tiene la moto cuánto rendimiento está haciendo por por cada 100 kilómetros cuánto está consumiendo 5.6 litros cada 100 kilómetros listo ahí ya está la moto dice el cuenta de revoluciones son hermosos tres cilindros no suena ni como una moto dos cilindros como más más son bombados ni tampoco como una moto de cuatro cintas como tan como tan deportivo es como muy muy peculiar su sonido es hermoso que tiene el escape original bueno listo el tema que nos dice la gasolina tiene tres modos de conducción ahí está en el modo de conducción sport cierto aquí sport este es el modo como rain este rain de lluvia no entrega tanta potencia tan fuerte y estándar en el que cuando se prende la moto viene en estándar listo entonces el estándar entrega buena potencia pero no tan exagerada como en el modo sport y en el modo rain la moto no se rey no se entrega no entrega tan tan brusco es más suave la potencia pero obviamente se sigue sintiendo bastante el torque en las tres pero la verdad es que si son muy apaguémosla la verdad es que si se sienten mucho los modos de conducción es muy agradable uno si los utiliza bueno en la ciudad van a andar en modo estándar o en modo eco aparece eco que es el rain que el rain rain estuve viendo alguien que me suben los comentarios que alguien me dijo ver si 650 mt-09 tracer o como es que llama o la teneré 650 digo teneré 660 bueno les va a decir algo estamos más destinada al viaje pues al viaje en carretera no están off road por el tamaño de sus llantas como vemos ese estilo por ejemplo como ese estilo como la re 6 llantas más deportivas más pequeñas entonces no es una moto tan destinada al off road para eso está la teneré 660 entonces tenemos que ser cuál es nuestro modo de conducción por donde queremos estar y cuál es bueno si queremos algo mucho más aventurero he recomendado otras motos y además esta moto de tres cilindros nos da velocidades crucero más altas que una teneré como la que la 660 es así se puede comprar un poco más con la ver si 650 ya que también la vez de 650 es algo más de calle entonces solamente que la otra tiene dos cilindros entregando es un poquitico más de velocidad al final pero está más costosa pero tiene más tecnología entonces unas por otras la otras más económica aunque me parece que la ver si se es más más la ver si 650 es más cómoda que esta moto en las sillas me parece mucho más cómoda así eso sí lo digo con total tranquilidad entonces tenemos una altura del asiento al piso de 815 milímetros yo me 170 y no la manejo muy bien en ciudad se maneja demasiado bien aunque al principio pues asustó un poquito su tamaño pero esta moto se manejan súper bien y ya en carretera pues ni hablar la versión ABS que es esta pesa 191 kilogramos con aceite y gasolina es un excelente peso no la verdad no se siente tan pesada y más andando súper liviana otro trae 113.4 caballos de fuerza 10.000 revoluciones por minuto me a unas revoluciones a unas revoluciones bastante altas y trabajan muy bien es muy excitante porque porque son tres cilindros trabaja muy bien como un motor de dos cilindros que despega muy bien a bajas revoluciones y entrega muy buenas revoluciones mucha potencia altas revoluciones por sus tres cilindros entonces es una es excelente es excelente está 87.5 newton metro a 8500 revoluciones por minuto también tiene excelente torque como les había dicho tres cilindros me enamorado de los tres cilindros capacidad de combustible de 14 litros lo que trae más capacidad que la mt-09 obviamente porque ya como le dije destinada al viaje y bueno me están gozando estas patas listo obviamente es inyección electrónica bueno sus luces son muy potentes trabaja muy bien ya les he hecho la cúpula no me gustó debería ser un poquitico más alta los retrovisores a pesar de no son tan grandes se ven bien le dicen mt-09 son 847 centímetros cúbicos es el motor cuatro tiempos de hc de cuatro álbum las que con refrigeración líquida aquí está lo que les había dicho trae el protecón la moto viene con el protector original de la mt-09 ese protector es muy bueno por las piedras que se lanzan lo que se puede encontrar en el camino que no le golpeen bueno la llanta de adelante de 120 70 17 y la trasera 180 55 17 se les había dicho son las llantas más destinadas para la calle bueno entonces voy a arrancar primero en el modo en el modo rey que es un modo que no es tan brusco se limita un poquitico más rápido entonces qué es lo que nos ayuda que la atracción no es tan brusca la hora de acelerar aunque vamos a 110 115 acelera más suave no es tan brusca la la moto vamos a utilizar la vez se va a frenar duro con la llanta atrás es durísimo y así como otra como respondió la llanta no se bloquea vamos a volver a probar los aves con la delante delante esta vez super super seguro excelente sus aves bueno ahora ya bueno nos recomiendan que para pasarla de modo conducción la paremos ahí está neutra ahí está en estándar vamos a manejar otro poquito en estándar bueno en estándar ya la moto común y corriente entrega su potencia ya más más fuertecita cierto pero tampoco es que tampoco es que hayan problemas la entrega muy bien ahí ya está la moda es porque entrega lo más potente excelente la moto es tan confiable que podemos ir a 180 a lo que la moto y y es muy estable sus aves y su control de tracción nos permiten dar a velocidades altas con la carretera está mojada no es lo ideal excelente experiencia en primera 104 en segunda 142 en tercera 181 en segunda y en cuarta por fin llegué a 200 kilómetros por hora excelente llegué a 200 kilómetros por hora la primera vez en mi vida cuánto será la velocidad final de estos 240 no sé no sé que es imposible sacárselo no cree que esta recta da mucho pero la verdad es complicada sacarle todo en primera si la llanta se levanta un poquito se levanta pero ya en segunda tercera cuarta ya se va a pegar al piso pero muy estable demasiado estable 200 kilómetros por hora la siguiente ah listo ya ya no la vas a forzar más yo quería que eran estas fueras de velocidad wow bueno ya vamos por curvas que lo que me gusta de esta moto Aunque mientras que me acostumbro a acostarla Como vemos su manurio es muy ancho Las sillas son cómodas Más que la mete 0.9 Pero no más que otras motos de viaje Vamos ya en el modo Ryan Porque está mojado Entonces estoy grabando Voy con parrillero, con pato Como le quieran decir Pero si vieron que acelera muy bien Tiene muy buen desempeño Por ejemplo esta moto para carreteras así Curva, que tenga muchas curvas Va excelente Uy ahorita me quedé sorprendido como trabajan los ABS Bien Por ejemplo si nos equivoquemos así acelerando No nos va a derrapar atrás Sube demasiado, vamos subiendo Si vieron que a la cúpula le falta un poquitico más de protección Me parece a mi Su panel de instrumentos Sus botones Todo es muy fácil de manejar Demasiado Uno al principio cuando no conoce estas motos Piensa que es muy complicado Pero no, es muy fácil de manejar Toda su parte electrónica La moda de conducción se escoge muy fácil Es todo muy fácil Bueno, ahí nos está diciendo cuánto rendimiento va haciendo por litro Está haciendo 5.7 litros cada 100 kilómetros Nos dice bastantes cositas Bueno, las luces hasta ahora porque está de día pero alumbrado muy bien Tiene estacionarias El pito es como más No es tan fuerte Voy entonces con parrillero con mi hermano que es el que graba los videos Abajo en la descripción les dejo todos los servicios y productos que vendemos Para el que esté interesado no es sino que llame Bueno, sigamos Que rico las curvas en esta moto Demasiado Sus suspensiones son muy buenas Obviamente son un poco más suaves que las de la MT-09 Pero esta tracer trae la sustención un poquito más suave ya que es de viaje Entonces no tiene esos choques bruscos ni esos golpes Es excelente Ya a ustedes le pueden ir comprando accesorios Le pueden colocar puntos calefactables, las maletas, los protectores Ahí me trajo el ABS Ahí mismo se siente El ABS como se siente cuando trabaja con unas vibraciones en los frenos Como que se siente un golpecito así Bueno, espero que les haya gustado el video No, es que yo sé que les gustó Estuvo muy chévere, excelente moto Demasiado La persona que tiene esta moto la utiliza para moverse todos los días para el trabajo Yo creo que va excelente, va excelente esta moto Se mueve muy bien entre la ciudad Yo que ya la he manejado entre la ciudad La estuve manejando casi dos días Y ya le he cogido el sabor a la moto No he tenido sustos, no he tenido que acelerones así que se me haya deslizado la llanta No, 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 excelente Excelente Me hubiera gustado un poquitico la silla, un poquitico más cómoda Y mientras que uno se acostumbra a curviar, los brazos duelen mucho Pero el resto, nada que no se pueda resolver Suscríbanse para más videos informativos, educativos, divertidos Comenten, denle like y compartan con sus amigos esa experiencia Entonces Flight Passion Los dejo loquitos